y que mañana tengas un buen día gracias por pasarte y seguirme vamos a ello esta vuelta rápida que voy a sacar va a ser una bestia saquemos al restarman que llevamos dentro segundo intento o primero, como queréis ver de la clase de creación Q1 vamos a ponerse a Q2 o intentarlo por lo menos vamos a ver, vamos, vamos vale, casi casi, eh vale, vamos mejorando el tiempo de Hulkenberg ah no, hermanos, perdón no, lo mismo es es un hash, ¿no? pues es lo que hay vengo levantando muchas veces yo creo que se ve en el grafismo porque es que me da un miedo que se playa el coche atrás y nos quedemos sin una posición a ver, pues si no tendríamos pero en una posición que es nuestra o nuestra viene Verstappen por detrás, tío nos van a joder la vuelta otra vez es que, es que lo de este hombre lo de este hombre no tiene nombre, tío conseguido parar el coche aquí vamos a ver Stroll está fuera ahora mismo acaba de entrar nosotros nosotros nos ha entrado top 10 bien, 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 bien tenemos tenemos Q2 tenemos Q2 vamos a ello va, va, va así vais a la cama y decís bueno, al final pues no ha sido tan malo el día vamos a ello va primer intento de la Q2 vamos allá eh, pues ha frenado perfecto esta vez maravillosa la curva esta vez todos los que os seguís pasando voy a por delante de Pérez incluso el primer sector madre mía es un primer sector legendario ahora mismo ya que puede ser que sí que pasemos a Q3 con un solo intento al ritmo que voy no sirve, no sirve a ver el segundo sector que es en el que más problemas tenemos pues los problemas para otros porque para nosotros no vale, la vuelta del Riquiardo ha sido unos 31 un segundo pico le tenemos que sacar a Riquiardo para poder entrar a la Q3 vamos a ver eh, creo que sí eh vuelta en Q3 hay que mejorar oficialmente esto así que vamos a ello vamos a meter el mejor tiempo posible vamos allá primer intento Q3 de nuevo con el Alpha Tauri vamos a ver que tal a ver si que lo hemos parado bien ah, me he subido demasiado al piano ahí a los dos va a ser buena vuelta tengo que sacar algo de algún lado estoy cercano a los pianos eh me subo muy rápido al piano entra demasiado bien en la curva y eso me asusta luego en lluvia veremos a ver si pasa lo mismo pero vamos a ver ahora mismo un segundo más lento cuanto antes hemos hecho siete décimas más rápido que ese tiempo el segundo sector y el tercero tienen que ser magistrales para tener una vuelta decente vamos con todo venga, venga venga, pequeño tira, tira, tira tira un pequeño Padawan 51 1 con 1 1 con 2 1 con 2 va a ser lentísima 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 la vuelta por culpa de esas dos primeras vueltas cosa de curvas perdón pero lentísima vamos a ver el tercer sector 8, 29, 30 hemos hecho un tren por favor vamos a ver cómo ha quedado la vuelta de salida tras la emocionante clasificación de ayer Charles Leclerc ocupa la pole Deco Pérez está a su lado estas son las demás posiciones de salida Verstappen Sainz Oscar Fiastri Rasse Hamilton Norris Fernando Alonso Unalfa Tauri Gasly Riquiardo Stroll Magnussen Joe Bottas Albon Fulkenberg Sargent Esteban Ocono ocupa el final de la parrilla ya queda poco para que empiece la carrera vamos a ver quién vence hoy esto no va a ser un paseo en barca desde luego aunque tal y como está el cielo pude que pasearse en barca sea posible Pedro de la Rosa me alegro de tenerte con nosotros ¿qué me dices? un poco húmedo ¿no Antonio? como piloto hay tres cosas importantes en las que pensar cuando se corren estas condiciones el cargo la temperatura de los neumáticos y la visibilidad calcular la distancia que hay entre tu coche y los demás es muy difícil cuando atraviesas la gran cantidad de agua que levantan estos pirelli para mojaros bueno allá vamos confío en ti no me falles vale después de una primera carrera desastrosa en el primer capítulo el cual lo hicimos hace una semana en esta carrera se prevé otra desastrosa carrera no es coña vamos a intentar hacerte lo posible bajo la lluvia aunque me molesta que haya tenido que ser en este circuito que soy bastante rápido en seco en carrera que haya tenido que ser en el mojado porque nos arruina completamente todo lo que yo pensaba hacer que era básicamente ir al ataque con un neumático blando así que una parada supuestamente aunque yo creo que se llegaría perfectamente con ninguna o sea se podría llegar sí pero no va a haber obviamente así que vamos a ello espero que nos suba mucho la intensidad de la lluvia que se mantenga incluso que se baje y sea medio seco y se pueda continuar bastante con el intermedio y correr bastante y nada más vamos a ver qué pasa y que todo sea posible vamos a por el milagro tiene que pasar un milagro pero si vuelve a pasar lo mismo no la repito claramente me he dormido he dormido metido por el exterior a expensas de saber que me puede dar todo el mundo pero bueno aguanta 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 no es tranquilo no pasa nada es tranquilísimo relajadísimo no pasa nada venga no aguanta no aguanta el coche en pista el coche no aguanta en pista vamos a hacer lo que se vea posible venga va mentalidad luchadora pequeño tú te acuerdas es un luchador y tú sabes lo que tienes que hacer se le va mucho el coche de gas a ver las frenadas son como en seco pero un poquito más buscas es que no había corrido yo en lluvia este circuito en mi vida gullo vale con soltar el acelerador sirve para frenar el coche correctamente hombre y frenar un poco pero me refiero en las curvas rápidas rápidas hijo de perra el coche me quería meter en un trayecto en medio a curva más diversión diversión con banderas sí me preguntas cómo se atreven a tocar a los pianos estos pavos macho en la lluvia son mortales tío mortales no sé cómo me ha pasado eso no sé tampoco cómo lo he encontrado pero para adelante porque nos hemos acercado el doble no, no es buena idea una asomadita así tranquis uuuuuh quería intentar el lazo de los dos pero al final me va a salir solo con Ricardo uuuh me cuesta muchísimo controlarlo no sé ni cómo lo estoy haciendo de verdad me estoy sorprendiendo a mí mismo no sé al final va a ser el rocuito y el gaño porque madre mía que carrerón se prevé si tengo tan buen ritmo como estoy mostrando aún luchando contra el coche joder casi me perdí eso aunque lo de la última curva no me lo esperaba la verdad o sea me esperaba que estuviesen luchando entiendo que tengan que luchar pero no me esperaba que de repente una pasada de frenada ¿sabes? no, si no saliese bien ¿qué ves? tocar en el piano salen perfectos tío ahorrando él es como un tono ¿no? si pero ahora Alonso está a una barbaridad de tiempo una barbaridad de tiempo el coche de delante va a 7,2 segundos venga, vamos venga, ahora sí ¿sabes cuánto? no no puede ser verdad no te creo te lo juro que no te estoy creyendo lo que me está pasando bueno, tampoco está tan mal ¿eh? el coche se puede continuar pero yo no estoy creyendo lo que está pasando la verdad o sea, es que esto esto yo lo cuento por ahí y nadie se lo cree arreglado no, estropeado no puedes meterte 5 segundos o sea bien bueno, ya lo he tomado por culo completo vale ha salido el coche de seguridad ha salido el coche de seguridad hay que colocarse información a un ritmo reducido mantén muy controlado el tiempo delta asegúrate de mantenerlo positivo vale, mira no te preocupes esto le pasa a todo el mundo te ha añadido una nueva opción de explotación en el PMF así que venga sin comentarios obviamente sin comentarios ante lo que acaba de pasar vamos a bolses nos libramos de que sea una parada mala tenemos los 5 segundos que nos lo quitan de puta madre pero vamos a estar pegados al al grupo vale me sirve me sirve vamos a estar pegados vale lo que no entiendo es por qué el city card porque se me ha roto la león completamente a ver me viene el lujo sabes porque esto ahora mismo vamos a tener vamos a tener una guerra al final a ver a final de temporada no pero si si al principio pero por qué si no he acelerado pues no pienso entrar así te lo digo no pienso entrar a voces voy a aguantar la carrera que me queda con esa línea no porque es perder el tiempo se va ya bueno venga vamos a ir no se puede adelantar yo voy directo a por ellos pero sin adelantar 8 vueltas aguantando con el arreón jodido venga y donde podríamos estar a donde estamos me toca la joya eso muchas gracias por los me gustas muchas gracias a todos los que os estéis pasando el directo de tiktok os lo agradezco muchísimo y disfrutarlo ha abierto hueco eh vale pasamos al izquierdo si vamos a ver a estos buenos hombres que tenemos delante no te vayas coche coche con tendencia a suicidio lo voy a llamar queda fatal línea hostias coche con tendencia a suicidio que se vayan secando que se vayan secando entonces os recorre el mejor esto será una maravilla si se sepa para nosotros que no se vaya que no se no voy a mirar nada voy a seguir lo que no puede ser es que ellos se peguen la frenada parre y yo me hagan comer menos no puede ser eso venga que tengo que frenar media hora antes lo hago pero no voy a parar está bien macho me la están liando en todas las carreras la primera Checo Pérez en esta he sido las dos primeras yo y ahora botas que no manejo que no cuánto voy a poder aguantar motor cítica por favor si no te estoy creyendo no te estoy creyendo no puedo tener más suerte no puedo tener más suerte ahora mismo no puedo tener más suerte ahora mismo esta deja no mucho más sigue no me toques no me toques que el coche se rompe nada más mirarlo muchas gracias muchas gracias me ha pasado de frenada que he tenido que hacer para no comerme a alguien de verdad que barbaridad venga vamos hay que aprovechar nos está dando muchas oportunidades esta carrera hay que aprovechar estas salió súper agresivo me ha dado dos toques en la red la delantera yo tengo que sacar mis manos de piloto real porque poco más se me mata lo tienes vamos 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 roturas de arreglón esta carrera solo puede terminar bien si terminamos en los puntos así lo digo vamos vamos hay que atacarles por lo menos astrol no ya uy madre la verna para que me ha pegado oh tía no vale vamos a restricción simplemente venga vamos vamos a quedar en esta posición que después de toda la barbaridad que nos ha pasado en la carrera no será mala pero me fastidia no tener los puntos la verdad dentro de lo que cabe ahí estamos venga algo podré hacer tío no 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 hay suficiente velocidad para llegar a esto ahora mismo no hay velocidad ni ritmo pero oye hemos por fin terminado la carrera sufriendo un montón la verdad en este circuito cosa que es el circuito donde menos sufro y en esta vez es donde más cosas han pasado te lo digo en serio me quedo alucinado con esta carrera hoy salíamos en décima posición ha habido choques ha habido hostias ha habido city cars banderas rojas pero oye hemos terminado una posición que menos mal que hemos terminado también hay que decirlo ahí estamos así que agradecido con el de arriba agradecido con el de abajo agradecido con el coche y nada más que hacer no sé si mejor que el de izquierda hemos quedado objetivo de ganar al compañero cumplido es que lluvia en Arabia Saudí desde cuando llueve en Arabia Saudí seguro que llueve alguna vez pero en una carrera por favor por favor estaba rodando bien pues como ha dicho nos vemos en la próxima muchas gracias a todos por estar aquí nos lo hemos pasado entretenido por lo menos no puedo decirlo bien porque lo he sufrido durante toda la carrera porque lluvia en Arabia Saudí en un circuito que a mí se me da bien pero me lo pones en lluvia que el coche se balancea para todos lados detrás de otro coche no hombre no no hombre no hemos tenido muchos errores en esta carrera así que si os ha gustado dejad like vale un me gusta en el directo un me gusta en el vídeo o donde lo estéis viendo ahora mismo y seguirme tanto en mi red en todas mis redes sociales como en twitter como en twitch kit youtube y tiktok obviamente que es donde las tres últimas donde hacemos los directos así que nada más muchas gracias por estar aquí os lo agradezco muchísimo a todos es una pena que no haya podido hacer los puntos lo que más quería pero se vendrá se vendrá estamos seguros muchas gracias a todos de verdad me lo he pasado muy bien porque ha habido hoy bastante gente en el chat os lo digo en serio ha estado un hermano mío ha estado seguidores que llevan tiempo ya ha estado seguidores nuevos gente que se lo ha pasado bien con los chistes que he contado mientras estábamos haciendo los libres así que muchas gracias a todos os lo agradezco muchísimo un besazo os quiero y en el próximo capítulo espero que salgan los puntos porque esta locura que ha sido hoy me ha matado así que muchas gracias a todos un besazo